Me indican si se observa la pantalla así, ¿no? A ver, ¿se observa la pantalla? Sí, profesor. ¿Correcto? Estamos en estos días, ¿no? Ayer ha sido el día de la bandera, ¿no? Había los actos, las ceremonias, en el colegio, ¿te acuerdas? En el colegio, ¿te acuerdas? El día de ayer, siete de junio, ¿no? Recuerdas que tú has juramentado como brigadier, ¿te acuerdas? Que te pusiste tu cordoncito, ¿ya? Hacías tu banderita con papel lustre, salían al patio y juramentaba. ¿Correcto? ¿Te acuerdas de eso? ¿Sí? El último año que fuiste brigadier. ¿Verdad? Ustedes son la promo COVID, ¿no? Ustedes son promo COVID, ¿no? A ver, me indican si está muy mal el audio. Si se escucha, no se escucha total. Ya, a ver, te decía entonces, ¿ya? Te decía entonces, el proceso de independencia, un proceso que va a ser llevado a cabo, te decía, por los llamados criollos, pero debido a ciertas circunstancias, va impulsado por ciertos intereses. En realidad, el proceso de independencia es llevado a cabo por la sociedad burguesa colonial, ¿ya? Recuerda que también tenemos burguesía local. No solamente hay burguesía, este, recuerda, en los de los Estados norteamericanos, sino que también acá en Hispanoamérica hubo también burgueses, ¿no? Que eran los criollos en este caso. Y vamos a ver que es algo similar, algo muy similar a lo que ocurrió en Norteamérica, donde hubo una pugna, ¿cierto? Entre la burguesía colonial y la burguesía metropolitana. Esa rivalidad económica justamente llevó a la independencia de los trece estados norteamericanos, algo que fue, lo que me dio un detonante y motivó la Revolución Francesa y también la independencia de las colonias hispanoamericanas. En este caso, la del granato del Perú, ¿ya? Bueno, esta rivalidad comercial, esta rivalidad económica, ya nos lleva a este proceso de independencia, inspirado también en las famosas ideas ilustradas, ¿no? La difusión de la ilustración, también para nosotros, aquí en el Perú, en los criollos, sobre todo, motivó, también impulsó, fue un otro factor más, ¿no? Que contribuyó con el proceso de independencia. ¿Está bien? Ok, entonces, en realidad, el proceso de independencia es llevado a cabo por los criollos. Aunque vamos a hablar acá de las rebeliones indígenas también, ¿sí? Porque previamente, la previa al proceso de independencia, a la rebelión de los criollos, fue la rebelión indígena. La rebelión indígena que se da por el tema económico, tributario, impuestos, y, lógicamente, también intereses de los, ¿cómo llamarlos? De los indígenas privilegiados, o que gozaban de privilegios, ¿no? Que eran llamados los caciques, que son los que impulsan a los procesos de rebelión indígena. Pero no en realidad la independencia del Perú, sino que era una rebelión para buscar, buscar, disminuir, ¿no? Los, la carga, la carga económica que se daba a la población indígena. ¿Correcto? Muy bien. Entre las reformas morbónicas, ¿correcto? Que nos llevan al proceso de independencia, estas reformas fueron una serie de, de cambios, ¿correcto? Y de políticas que la corona establece con un objetivo, tener mayor control sobre las colonias. Ya, sobre estas reformas morbónicas, el objetivo fue hacer eficiente el control de la corona española sobre sus colonos. ¿Está bien? Hacer el régimen administrativo mucho más fuerte, ¿no? Donde los cargos más importantes fueron, o siguieron siendo ocupados por los españoles enviados desde la península. Ese es otro tema, ¿no? ¿Te acuerdas que en la independencia de las trece colonias norteamericanas también fue un detonante el que en el parlamento británico no hubiera presencia de colonos norteamericanos? Aquí es lo mismo, ¿está bien? En el caso de las colonias sudamericanas, en el caso del Perú también, el acceso, ¿no?, a los cargos públicos solamente se le daban a españoles enviados desde Europa, ¿está bien? Enviados por la corona de Europa. Nunca asumió o pudo o había la forma de que un criollo pudiera tener control político o asumir un cargo público. Recuerda que aquí los criollos eran los hijos de españoles, pero que habían nacido en el Perú, ¿correcto? Había la vaga idea de que, bueno, pues, si yo era hijo de españoles, también era español. Pero en la corona no se consideraban así, ¿correcto? Ya habías nacido acá y simplemente no tenías derecho a ningún control para ejercer un cargo público. Podías estudiar, lógicamente, podías inclusive viajar a España, estudiar en España, sí, ¿correcto? Como lo hicieron inclusive, que no solamente creyó ellos, sino mezquizos, pero ningún nacido en la colonia pudo asumir un cargo público. ¿Está bien? Todos los cargos públicos, los virreyes, ¿no? Los miembros de los oídores, ¿no? ¿Correcto? Los cargos administrativos, los cargos de control público, las gendarmerías, etcétera. Todos los cargos públicos serán asumidos por funcionarios enviados de España. ¿Correcto? Entonces, ese fue también un factor más, ¿no? Que motivó el rechazo justamente a las imposiciones coloniales, metropolitana, ¿ya? Entonces, las reformas lo que hicieron es hacer mayor presión, justamente sobre la colonia. Mayor control por parte de la corona, ¿ya? Es lógicamente la corona que busca, la corona que desea, billetes, ¿cierto? Lógicamente que los recursos, sobre todo los minerales, el oro, se ha enviado a España. Y que por acá se pierdan el camino. Pero vamos a ver que sí se perdió varios, ¿no? Muy bien, entre las reformas, contempla la reforma armónica con una serie de reformas. En cuanto a economía, las reformas de carácter administrativo o político, ¿no? Y las reformas también sociales. En el caso de las reformas económicas, entre las más importantes o que motivaron mayor rechazo, ¿no? De la población colonial, está la legalización de los repartos mercantiles. En 1752, se establece desde España la legalización de los repartos mercantiles. ¿Esto de qué consistió? No se acuerdan los repartos mercantiles. Esta legalización, esta norma, lo que hace es, o lo que buscó fue obligar a que la población colonial comprara obligatoriamente productos de España, ¿correcto? Que España enviara productos al Callao, ya llegaran, por ejemplo, a Puerto Callao, y que no venían a ofrecerte, a ver si querían, no. Traían esos productos y que tú obligatoriamente tenías que comprarlos. Eso afectó tanto a triollos y sobre todo a la población indígena, ¿correcto? Los repartos mercantiles se hicieron más fuertes sobre la población indígena. Se le recargó a ellos, ¿por qué? Porque recuerda que la mayor cantidad de habitantes en la colonia, ¿quiénes son? No son españoles, tampoco son homestrisos. La mayor concentración de la población en las colonias estuvo en la población indígena. Entonces, ellos eran la base, en realidad, del sostenimiento económico en los sistemas virreinales. ¿Correcto? Es que había virreinales. Entonces, se traían productos de España, llegaban al Callao, y se lo obligaba a la población indígena a comprar. Pero no más afectaba con los repartos mercantiles. Productos que ni siquiera ibas a usar. Es más, te obligaban a comprar esos productos, pero tú no los ibas a usar. Estaba prohibido que los usaras. Y si querías emplearlos, tenías que pagar aparte otro impuesto aquí en la colonia. Por ejemplo, ya un ejemplito. Se le obligó a los indígenas a comprar, por ejemplo, cascos. Recuerda que el indígena no usaba cascos. Se le obligó a comprar botas. Pero tenía prohibido usar botas. Se le obligó a comprar naipes. Recuerda, el indígena no jugaba naipes, pues no se motivaba. Se le obligó a comprar naipes al indígena. Tabaco. También se le obligó a comprar tabaco. Recuerda que el indígena, pues no, no usaba tabaco, ¿no? Estas cosas, no. El indígena usábamos de repente coca. ¿Correcto? Este, chacchabón. No, coca. Era mejor, más natural. No usábamos tabaco. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Bueno, o sea, el indígena creía en sus productos y estaba obligado a comprarlos. ¿Usara o no los usara? Bueno, en realidad, lo que tenía que comprar era para no usarlos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya, yo era indígena, ¿no? Me obligaban a comprar naipes. Ya, tenía que comprar los naipes. Tenía que pagar por esos naipes. O sea, España aseguraba su billete. O sea, no era preguntarte si quieres o no. Ya, compraba. Yo, indígena, compro. ¿Cómo por qué tengo que pagar esos naipes? O sea, tengo que trabajar aparte para pagar esos naipes. Que ni lo voy a usar. Y si es que lo quiero usar, me pongo un rato en la esquina, no sé, en una plaza, con otro indígena. Vamos a usarlo. Vamos a jugar. A ver, ya tengo un rato libre. Vamos a jugar. Y venía un español y me encontraba, ¿no? Los guardias me encontraban jugando naipes. Me pedían mi permiso. Yo no había pagado previamente un permiso aquí en la colonia para usar esos naipes que vinieron de España. Me arrestaban. Con esto me iba detenido. Me sancionaban. O sea, me obligaban a comprar algo que después aquí tenía que pagar o un impuesto aparte para poder utilizarlo. ¿Me dejó entender? Recuerda que también lo obligaban a comprar botas. El indígena no usaba botas. Para nada. Eso era lo de uso español, bueno, criollo, me quiso, pero el indígena no usaba. Pero fue obligado. Entonces, en eso consistió en los repartos mercantiles. Y te das cuenta, ¿cuántos repartos mercantiles? ¿Quién asegura su mercado? ¿Quién asegura sus ganancias? ¿Quién son los beneficiados, no? ¿Quiénes ganancias? Recuerda, pues, el único beneficiado, el único que aseguraba su mercadito, ya, era, pues, la corona. ¿Me dejo entender? Otro. El establecimiento de libre comercio. Bueno, libre comercio para la corona española con la corona inglesa. ¿Correcto? Comienza a autorizarse a los ingleses a que le entregan cargamento. También a, al callao, por ejemplo. ¿Ya? Pero también, igual. Los ingleses venían, te obligaban, esto afectaba a los criollos, ¿no? A los criollos los obligaban a comprar, ¿qué cosa? Esclavos. Recuerda que los ingleses eran la primera potencia comercializadora de esclavos. Traían de África un montón de negritos, los traían al callao y te obligaban a comprar a catunero. ¿Está bien? Inglaterra le pagaba, lógicamente, un billete a España para que le permitiera entrar a su colonia. Ahí estaba la ganancia de la corona española. Y la corona le decía, ya, está bien, anda al callao y vende. ¿Qué vas a vender? Tus esclavos. Muy bien. Entonces, los criollos están obligados a comprar esclavos en Inglaterra. No querías, eso no importaba. Venían y te dejaban en la puerta. Tocaban tu puerta y te dejaban tus dos negros en la puerta. Tus dos negritos traídos desde África. ¿Correcto? Para que trabajaran en tu asiento. Ya, ese era el mecanismo, ¿no? Que aplicaban la corona española, ¿no? Con el libre comercio. Muy bien. Además, se recargó más impuestos y un mayor control del tributo indígena. Mira, al indígena, aparte del reparto mercantil, tenía que pagar la contribución indígena. Era un impuesto por respirar. ¿Sí? Simplemente por vivir. ¿Ya? El indígena, ¿correcto? Solamente por respirar, tenía que pagar aparte sus moneditas. Ese era el famoso tributo indígena. ¿Ya? La contribución indígena también la llamaron algunos contribución personal. ¿Correcto? Exacto, es como pagar oxígeno. Es ilógico. Pero, ¿por qué al indígena se le recarga esto? Vuelvo a repetir. El indígena era la mayor cantidad de población. ¿Correcto? Entonces, el indígena, recuerda que los indígenas llevaban casi a un poco más de un millón de habitantes. Entonces, era la mayor parte de la población. Por eso ellos sostenían la economía irreinal, ¿no? Ok, el rey que impuso esta reforma borbónica, que ideó esta reforma, fue Carlitos Tercero. Y ya al ver que, lógicamente, esta reforma es buscar un objetivo, ¿no? Pues evitar justamente la corrupción que se daba en los irreinatos. En su propio funcionario, ¿no? Que estaban quedándose con lo que deberían tributar hacia la corona, ¿no? Bueno. Ya, a ver, ¿qué más? Otra reforma. Fue una reforma de carácter político. Entre ellas, la creación de los nuevos irreinatos. ¿Correcto? Se crean dos nuevos irreinatos. El de Nueva Granada, en 1717. ¿Correcto? Y el de Río de la Plata, en 1776. ¿Correcto? Ahora, respecto a esta reforma. Mira, la de Nueva Granada, abarcaba, lógicamente, el territorio de la Gran Colombia y Venezuela, ¿no? Pero toda la Gran Colombia. Y la de, lógicamente, la de la Plata, se entiende, la parte argentina, ¿no? Uruguay, Paraguay. ¿Ya? Y además, se crean dos capitanías. La capitanía de Chile y la capitanía de Venezuela. ¿Está bien? Al establecer esas capitanías y los nuevos irreinatos, lo que, lógicamente, se buscaba era, pues, tener mayor presencia, ¿no? De España en la, en Hispanoamérica. O sea, en este caso, o enviar otro virrey a cada uno de estos nuevos irreinatos. Era también enviar funcionarios públicos. Era enviar y movilizar también, este, soldados. ¿Ya? Para frenar cualquier tipo de rebelión. En realidad, lo que están haciendo es, en este de España, prepararse para lo que ya se venía, ¿no? La independencia de las trece colonias, un problema, ¿no? Que ya grave, que ya se veía, ¿no? Era, era agravante. Eh, lo de Francia, que ya comenzaba con sus problemas. Lo de Inglaterra también, ¿recuerda, ¿no? La revolución gloriosa. Entonces, lo que pasa es que España busca evitar cualquier tipo de estas situaciones y problemas políticos. ¿Ya? Por eso envía mayor cantidad de funcionarios y un régimen administrativo mucho más fuerte sobre la población. Eh, a indígena, ¿no? Bueno. Además, se da la creación de las intendencias. Eso viene un poquito después. Mil setecientos ochenta y cuatro. La creación de las intendencias. Si te das cuenta, estas coinciden con el contexto de qué? De la independencia de las trece colonias, ¿cierto? ¿Qué había pasado? Bueno, los corregimientos. Llevan una etapa de, eh, insostenibilidad. Ya no se podía sostener a los corregimientos. Por el sistema de corrupción que también establecía. Estas reformas, la aplicación de los repartos mercantiles, la explotación de la mano de la obra indígena, en las mitas, en las minas, etcétera, motivaron justamente a la rebelión. Ya, la rebelión, por ejemplo, la que lidera Tupac, Tupac Amaro, ¿no? El famoso José Gabriel Condorcano. Ya, inicia estas rebeliones. Entonces, el asunto era el porqué. El porqué eran los corregimientos. ¿Qué? La explotación de los corregidores. Así entonces, el rey decide reemplazar, ya, los corregimientos por las intendencias. Pero estas intendencias, al establecerse, le quitaron privilegios a quienes? A los caciques. Los caciques pierden privilegios, ya, pero hay privilegios que los caciques quisieron, comenzaron al revés, a rebelar. ¿Correcto? ¿Quiénes son los caciques? ¿Quiénes son los caciques? ¿Quiénes son los caciques? Indígena, ¿ya? Con privilegios, ¿no? Indios con privilegios. Otra reforma. Otra reforma. Mejor de esto, las reformas también se da, las reformas de carácter social, está la educativa, por ejemplo, puesto que se expulsa la orden de jesuita de España y también de América en mil setecientos y siete. Recuerda que los jesuitas, bueno, hubo, hubo, hubo dos órdenes, ¿no? Que llegaron al Perú, para el pretexto de evangelizar, ¿no? Que al final, bueno, tenía como objetivo, pues, explotar la mano a los indígenas. Bueno, los jesuitas y los franciscanos, ¿no? La misión jesuita y franciscana. Los jesuitas se encargaron de la educación. Manejaban el tema educativo. Y tenían, lógicamente, propiedades y bienes. ¿Correcto? Recuerda que tal y casi practicaba un sistema feudal, ¿no? O semiseudal. Bueno, entonces, para administrar los bienes de los jesuitas, se forma una junta de temporalidades. ¿Correcto? Y estos también, a su vez, se encargan de reemplazar el papel educativo. Encargándosele este sector, el sector educativo, al convictor de San Carlos. ¿Correcto? El convictor de San Carlos, que, bueno, era lo que hoy llamamos la casona de San Marcos. La que está en la avenida Bancai, con Pierola. ¿Correcto? Bueno, el comitor de San Carlos fue una especie del núcleo, la principal escuela, ¿no? Para la población, en este caso, criollo. Y a quién se le nombra como el director, ¿no? El responsable de esto, a un tal Torillo Rodríguez de Mendoza. ¿Está bien? Torillo Rodríguez de Mendoza. ¿Quién es este personaje? Bueno, este personaje va a ser importante. ¿Por qué? Porque Torillo Rodríguez de Mendoza es alguien, digamos, progresista, ¿no? ¿Ya? Es una autoridad que está ligado más a la sociedad burguesa que a la sociedad noble, ¿no? Y Torillo Rodríguez de Mendoza justamente está influenciado por las ideas ilustradas. Ya el pensamiento ilustrado, ¿no? La ilustración, esta corriente ideológica estaba en toda Europa. Y la trae Torillo Rodríguez de Mendoza a nosotros. La trae a Sudamérica, la trae a Hispanoamérica. Y difunde justamente el pensamiento ilustrado. Las ideas de justicia, igualdad, soberanía, ciudadanía. Lo comienza a difundir en estas escuelas. Ahora, en estas escuelas, en este caso, el comité de San Carlos, llegan los criollos. Criollos con billetes, ¿no? Cualquier tipo de criollos, ¿no? Ya, ahí tienes a, por ejemplo, un politunano, ¿correcto? Entre otros. ¿Correcto? De José de la Riva, Riva Güero. Que de chiquillos comienzan a ser formados bajo la idea de justicia, libertad, etcétera, igualdad. ¿No? O sea, son formados bajo ese pensamiento, ¿no? Ilustrado. Entonces, por eso que a Torillo Rodríguez de Mendoza también se le considera el maestro de los próceres. O de los mártires de la independencia. En su escuelita, les enseñó este tema de la independencia, libertad. Y es más, justo se pone de moda lo de las trece colonias. A todos los chibolos criollos, normalmente a la gentita, le enseña esto de la independencia, trece colonias, a parte de la educación, lo que pasaba en Francia. ¿Este impulsa justamente a qué? Estos personajes, luego, que no eran pues cualquier tipo de persona, ¿no? Eran personas con privilegios, criollos adinerados. ¿Qué pasó? Justamente estos trajeran el pensamiento ilustrado, ¿correcto? Trajeran la ilustración. Y comenzar así este proceso. ¿Me dejo de entender? Por eso que el convictor de San Carlos se convierte, ¿no? En la nodriza, ¿no? De los próceres o los mártires de la independencia en el Perú. ¿Está bien? Ok. Previamente, ¿ya? Se aplica la reforma, ¿correcto? Las reformas se están aplicando gradualmente. El Virrey que acá las aplica, bueno, la mayor cantidad de la reforma, las aplica en el Perú, recuerda, el famoso Virrey Toledo. ¿Está bien? Muy bien. Entre esas reformas está, sobre todo, la contribución personal y está los repartos mercantiles. Que son, digamos, los dos principales problemas, odores de cabeza para la población indígena. También con los críos de la población indígena. ¿Muy bien? Entonces, además de la explotación de las órdenes religiosas, como en este caso la misión franciscana. Entonces, se revela un primer líder indígena rebelde junto al Juan Santos Zatahualpa. ¿Correcto? Que va a revelarse, ¿no? Y es su rebelión. Desde 1742 al 56. Su objetivo, acabar con la explotación de los obrajes impuestos por las misiones franciscanas. Los obrajes eran de ese talleres, ¿no? De talleres rurales, talleres urbanos. Donde el indígena daba su mano de obra. Lógicamente, los franciscanos de esos talleres tenían bienes, ¿no? Productos. Esos productos que ellos los comercializaban, los vendían. Y sobre todo, sobre los pocos indígenas. Al indígena no se le pagaba nada por trabajar en el taller, pero sí se le cobraba para venderle productos. Que ellos mismos hacían al final. ¿Está bien? Entonces, era, bueno, vuelvo a repetir, bajo el término de la evangelización, ¿ya? Lo que hicieron fue aprovecharse, ¿no? De la mano de obra indígena para tener ganancias, ¿no? Para lucrar. Aparte que tenían bienes. Y no pagaban impuestos los franciscanos, ¿no? Muy bien. Entonces, ante esta situación se revela Juan Santos Zatahualpa. Su campo de acción fue la zona del Gran Pajonal. En la selva central. Entre las regiones serían de San Martín, Huánuco. Se revelan, este, los, los seguidores de Juan Santos Zatahualpa. ¿Correcto? ¿Ya? En la zona, esta zona fue llamada la zona del Gran Pajonal. Contó con la elaboración de las eñas nativas, sobre todo los sashánicas. Se sumaron a esta rebelión de Santos Zatahualpa. ¿Está bien? ¿Correcto? Ahora, la rebelión acaba en 1756, pero no por la, no porque haya sido derrotada. Se acaba por la muerte del, del líder, ¿no? Ya. Pasó Zatahualpa durante años. La rebelión consistía en ir, los indígenas, este, agarrar, tirar piedras, a los obras, a los talleres, tratar de destruirlos y los correteaban. Y se acondían, ¿en dónde? En la selva central. Donde el español no se atrevía a entrar a seguirlos, ¿no? Donde el español no se seguía. Recuerda que el español tenía ese temor, ¿no? De entrar a la selva. Por eso no ocupó otras historias de la selva, los españoles. Había ese temor, ¿no? De, bueno, las versiones míticas de insectos gigantes, de víboras enormes, que se comían a la gente, ¿no? El Tunche, el Tunche. Esa es la historia del Tunche. En la selva. Entonces, por eso que los españoles no se atrevían. No tenían mucho miedo a entrar a la selva central o a la ceja de selva. Donde el indígena sí conocían. En este caso, en Tatahualpa, conocían perfectamente. Entonces, lo correteaban, lo seguían. No entraban a la selva, no lo alcanzaban. Y simplemente la rebelión se extingue o muere porque muere el líder. ¿Ya? O sea, la rebelión nunca fue derrotada debido a la inestabilidad del territorio. Las tribus rebeldes se disfrazaron al final a causa de la muerte del líder, ¿no? Estos comienzan a separarse. Muy bien. Esto pasa con la rebelión de Juan Santos Atahualpa. ¿Está bien? Pero acaba esta rebelión y comienza años después la rebelión de Tupac Amar. El famoso José Gabriel Condorcanti. En 1780 al 81. Comienza esta rebelión. Importante, ¿no? La rebelión que tuvo dos fases. Bueno, algunos hablan de dos fases. La fase quechua y la fase inmara. La rebelión se inicia primero en el Cusco. Y luego se traslada al Alto Perú. Que era la zona del Collado, ¿no? Las recetas. Entonces, la rebelión se inicia en el Cusco. Le irá por el cacique de Surimana, Tungazuca, que era la mitad del Cusco, prácticamente, José Gabriel Condorcanti. Pero se le suma los rebeldes de la otra mitad del Cusco, de los cuales era, pues, hija del cacique, una tal Micaela Bastila. ¿No? Esta rebelión, por secaso, si bien es cierto, tuvo como causa rebelarse contra la imposición de los repartos mercantiles. No fue una rebelión, en realidad, pues, ¿cómo llamarlo, no? Una rebelión iniciada o motivada, lógicamente, contra esta situación. No, sino que en realidad, bueno, inicialmente, recuerda que estos personajes, Condorcanti, Micaela Bastila, eran, pues, este, caciques. Entonces, ¿y el cacique qué función tenía? ¿Cuál era su función? ¿Cuál era su chamba? Los caciques, en realidad, lo que hacían era administrar la mano de obra, la mano de obra indígena. ¿Correcto? Administrar la mano de obra indígena. ¿En favor de quién? Del español. ¿Correcto? El indígena, el cacique lo que hacía era administrar la mano de obra de la población indígena en favor del español, exactamente, en favor del corregidor. ¿Está bien? Ya. A cambio de ello, el cacique tenía beneficio. ¿Cómo? Estaba exento de pagar impuestos. Los caciques no entraban inicialmente a los repartos mercantiles, o a la contribución personal. Los hijos de los caciques tenían acceso a la educación. Había una educación también diferenciada, solamente para hijos de caciques. ¿Correcto? Entonces, obviamente, se les enseñaba las tareas también que iban a ser casi hereditarias, de sus padres. Ya, esa era la función. Entonces, eran los beneficios. ¿Qué pasa? Con la aplicación de la reforma borbónica, las nuevas leyes, ¿no? Las reformas, lo que hicieron es, al acabar con el corregimiento e imponerse las intendencias, no solamente pierde su chamba el corregidor español. También, ¿quién automáticamente se queda sin chamba? ¿Quién ya no era útil? ¿Quién ya no necesitaba al, bueno, el corregidor ya no necesitaba a quién? Ya no tenía razón de ser o existencia los cacicazgos. Ya no eran necesarios los caciques. Entonces, como ya ni caciques y se eliminó el corregimiento, se pierde automáticamente los beneficios. Y los caciques también pasaban a pagar ahora impuestos, a tributar, a pagar por respirar, y también a la contribución personal. Antes de este contexto, entonces, al haber perdido sus beneficios, es que en realidad se da el proceso de rebelión. ¿Me dejo entender? Si bien es cierto, consideramos un gran personaje de su historia, ¿no? De nuestro pasado, a Condorcán, que a Micaela, pero en realidad hubo una razón. Hubo una razón que no comúnmente se habla, ¿no? Perdieron exacto sus beneficios. Y cuando perdieron sus beneficios, es que se juntan ahora sí los caciques, y juntan a toda la gente que les hace caso, a la gente que administran, ¿ya? Porque son líderes. Es como el curaca, en realidad el cacique es el heredero de las funciones del curaca. El curaca era el líder, ¿no? Lo que decía el curaca era ley. Algo similar con lo del cacicazo. ¿Está bien? Entonces, el cacique, como pierde su beneficio, ahora sí nos rebelamos, pues ahora sí estoy en contra de los repartos mercantiles. Y en las manos, y en la mano de Condorcán, estaba la mitad del Cusco. La otra mitad del Cusco estaba en manos de Micaela Bastidas. Entonces, la relación que desarrollaron, el matrimonio que se da entre ambos personajes, ¿ya recuerda? Este, bueno, en realidad no fue el matrimonio por amor, ¿no? No es que Condorcán y conquistar a Micaela apasionadamente, la llevar a pasear, la llevar al parque, como tú llevas a tu Britannis, ¿no? O a la Kimberly, ¿correcto? O a tu Fiorella, ¿ya? O a tu Melisa, que la llevas a pasear al parque, ¿no? Conquistándola. No, eso no fue exactamente así, ¿ya? En realidad fue una alianza estratégica, ¿correcto? Fue una alianza estratégica, fue una alianza política, fue una alianza militar. Porque si los dos, al momento de los dos tener el acto matrimonial, lo que hacían, unían los castigados más grandes del público. ¿Me dejo comprender? ¿Sí? Por si acaso, ¿no? No era la clásica historia de amor, no, era una conveniencia. Política militar. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Muy bien. Eso pasa entonces con Micaela y Tupac, por si acaso, ¿ya? Así fue esta situación. ¿Ok? Fue estratégico la unión, ¿no? No es que Tupac se casó con la persona que, bueno, una indígena que quería, babas, no. ¿Vieron? Y se la alianza se dio en este contexto. Bueno, para iniciar la rebelión. ¿Ok? Es más, por ahí todavía recuerda que Micaela se casa con Torkanti, inclusive ni siquiera, ni siquiera, este, ni siquiera, este, digamos, dormían juntos, ¿no? Por ahí las malas lenguas de la historia dicen que no. ¿No? Los peluchines de la historia dicen que no, no dormían juntos, preparados. ¿Ya? Entonces, este, era por esta situación, ¿no? En realidad fue una alianza estratégica. Bueno, las causas de la rebelión. ¿Ya? Las causas, lógicamente, en el marco histórico, están la imposición de los repartos mercantiles a la población indígena, la explotación a través de la Mita, cuando, lógicamente, durante varios años trabajaron en la Mita, y los caciques administraron la mano de obra que iba a ir justamente a la Mita, a la mina, sobre todo, para sacar los minerales. Ahora, era una causa, ¿no? Para la rebelión. Acabar con la Mita, las restricciones comerciales, y altos impuestos al comercio turandino con el Alto Perú, ¿no? Los altos impuestos que demandaban llevar productos de Cusco hacia el Alto Perú, y viceversa. ¿Ya? Muy bien. Es que ya con el Alto Perú, recuerda que se va el comercio, ya se daban, pues, este, los fraudes comerciales, ¿no? Que en este caso, consisten en, hablamos de la famosa, los productos que pagaban, que pasaban sin pagar impuestos. ¿Recuerda cómo se denomina hoy en día la situación donde los productos pasan sin pagar impuestos? Economía, ¿cómo se llama esto? El contrabando, exacto, muy bien. ¿Ya? El contrabando. Ya había contrabando en la etapa colonial, porque esos productos del Alto Perú, muchos de ellos de dónde venían. Muchos de dónde procedían. Muchos de esos productos venían de las zonas de dónde. De Buenos Aires. ¿Ya? Venían de Buenos Aires. Del Bernalto de La Plata. ¿Correcto? Lógicamente, contrabando de venían de la zona de La Plata. Y los productos que venían del Cusco, la mayoría de ellos venían, pues, del Callao, ¿no? Se pagaba impuestos. Entonces, para evitar la venta y la comercialización de sus productos, se no había pagado impuestos, se recarga más al comercio, en la actividad comercial. ¿Ya? Bueno, ya. Eso, entonces, respecto a estas situaciones, pues, hubo mayor restricciones comerciales. ¿Ok? Estas fueron las razones. O, bueno, esas eran las razones principales para el estallido de la rebelión de Condor Canqui. Bueno, la fase que he hecho, justamente la lidera José Gabriel Condor Canqui, ¿Ya? La inicia en 1780, ya recuerda con, después su alianza matrimonial con Micaela Bastidas, se le sumó a otro personaje, ¿No? También estaba la, una de las mejores amigas de Micaela, su causa, su amigui, ¿No? Su, 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 su respaldo emocional, una tal Tomasa Hito Condemaita, ¿Correcto? Este, aparte de otros personajes más, ¿No? Que también, bueno, fue una, así que Tomasa Hito Condemaita, luego más adelante se suman Tupac Atayi, Diego Cristóbal, entre otros más, ¿No? Otro personaje más. También el famoso Mateo, el famoso Mateo Puma, Pumacagua, también entra en esta fase, aunque vamos a ver qué pasa con Pumacagua, recuerda que después, justamente termina, termina, este, traicionando, ¿No? La rebelión de Tupac Amaro, Pumacagua. Bueno, si dice rebelión en el año 80, en tinta, en Cusco, ¿Correcto? Donde se da la captura, y luego el ajusteamiento de el corregidor Antonio Arriaga. Se captura el corregidor, ya, justamente con el que trabajaban antiguamente, con Orgán y Micaela, ¿No? Con el corregidor Antonio Arriaga. Ya, cuando se ve perjudicado en sus beneficios, inicia la rebelión, logran la captura del corregidor en el Cusco. Ya, el corregidor, recuerdo que es un funcionario enviado de España, ¿No? Fue autoridad del rey. Este corregidor es capturado, y Micaela, de frente, quería la ejecución del corregidor. Tupac Amaro, o Condorcanti, dio la oportunidad de negociar la vida del corregidor, la libertad del corregidor, con algunos beneficios, ¿No? Pero Micaela, Micaela era la más, este, la más radical, ¿No? La idea de ella era, no, hay que ejecutarlo, ejecutarlo, tiene que morir. Este no, no va, este, no nos sirve nada vivo, ¿No? Y Condorcanti dijo, no, pero Micaela, tranquila, Micaela, este, con, este, el corregidor puede servir para, para negociar y ganar unos beneficios. No, no va a beneficiar nada, y hay que cortarlo de una vez. Pero Micaela, tranquila. No, que sí, hay que desconstruirlo. Pero Micaela, no, hay que, hay que, hay que desconstruirlo. Y bueno, pues al final, ella se impone, y, sobre el ajusteamiento de, eh, el corregidor. Una vez ajustizado la noticia, llega a España, lógicamente, el rey, recontra, asado, ¿Ya? Envía a un patita, este, llamado, eh, Arech, 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 ¿Correcto? Eh, llamado, eh, este personaje, ese enviado de España, Juan Arech, ¿Correcto? Para que venga, y capture, a Condor Can, y acabe con esta rebelión. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, eh, este personaje, Juan Arech, aquí, no me lo hago así, Arech, Arech, ¿Correcto? Es enviado de España. Muy bien, y logra la captura de Condor Can. ¿Está bien? Eh, logran, primero, los, eh, indígenas, o bueno, los rebeldes indígenas logran la victoria en Zangarara, pero luego son derrotados en Checacupe. Ya con la llegada de Juan, este, Reche, logra la captura de Condor Can, y luego se ordena su ejecución. Una ejecución ejemplar. ¿De acuerdo a la ejecución? Una ejecución pública, donde, eh, a Condor Can, y lo ataron de cuatro extremidades, ¿Te acuerdas? ¿Sí? con Tupacamaru, las cuatro extremidades, se ordenó su ejecución de esa manera, en un acto público, en la plaza de armas del Cusco, donde se trajeron a todos los indígenas posibles, ¿ya? a todos los indígenas posibles que les trajo, para que miren y observaran el espectáculo, la ejecución de Tupacamaru. Lógicamente, el objetivo era que, causar temor en la población, para evitar que otros, imitaran los actos de, de Tupacamaru, ¿No? también fue que luego se ejecutaba Micaela, ¿No? Pero previamente a esto, si hay que decirlo, fueron, realmente torturados, sobre todo Condor Can. Es torturado, ¿Ya? Es torturado, también, este, tuvo que pasar por acciones difíciles, como la ejecución, inclusive, la muerte de sus hijos, ¿No? Tuvo que observarlo, de par de manos a los españoles, ¿Correcto? Eh, después de esto, él es ejecutado, ya sabemos, y dando los famosos cuatro caballitos, ¿No? Y no podrán, ¿No? No podrán, este, romperlo, ¿No? Al famoso Condor Can. Le tiran los cuatro caballitos, las extremidades, y aún así, los caballos sudando, ¿No? Los caballos se secaban, la frente de sudor, los caballos no podían, y no podrán matarlo, ¿No? Muy bien, y, y resistió, o resistió, trató resistir todo lo posible, a este tipo de ejecución. Imagínate tú, hoy en día, que te hacen a los cuatro caballos, a los cuatro extremidades, y los cuatro caballos, tiré de tu cuerpo. Imagínate, el sufrimiento, el dolor, la fuerza que tuvo Condor Can aquí, para soportar, ¿No? ¿Ya? Si tú, así te ponemos cuatro, con cuatro conejos, creo, ya estás sufriendo. Imagínate, con cuatro conejos, o cuatro cuyes, nomás te ponemos, a ver, imagínate Condor Can aquí, con los cuatro caballos, ¿Ya? Pero bueno, ya, eso todo se respecta a esta ejecución, ya, acabó entonces esta rebelión, en su fase, en su fase, con cuatro gatitos, nomás, ¿Cómo sería? Bueno, ya, se, acaba entonces, la rebelión, ya, en la parte de, del Cusco, ¿Correcto? Pero la rebelión, sigue teniendo un foco importante, ahora en el Alto Perú. Ah, ahora te decía, Pumacagua estaba en esa mancha, ayudando y colaborando, inicialmente, con, con Tupac Amaru, ¿Pero qué pasó después? ¿Qué hace Pumacagua? Negocian con Pumacagua, ¿Correcto? Y, finalmente, Pumacagua acepta, ¿No? Este, ciertos beneficios, a cambio de, lógicamente, delatar o dejar solo a, a, a Tupac Amaru, ¿No? Muy bien, por eso lo, lo capturan y logran un triunfo español. Bueno, en la fase Inmara, se desarrolla el Alto Perú, ahora se, se unen a esta, a esta rebelión, un tal, se hizo llamar Tupacatari, Julián Apazanina, su nombre, Diego Cristóbal, Tupac Amaru, bueno, se puso el nombre, se puso de moda el nombre Tupac, ¿No? Está de moda porque, bueno, el líder de resistencia, el Cusco, ojo, la rebelión de Tupac Amaru II, sí fue un gran golpe para la, los españoles, y dio miedo, dio temor, ¿No? Los, los criodios a la expectativa, estaban por ahí, a ver qué pasaba, aprovechar el momento, ¿No? Pero luego como se, se captura a Tupac Amaru, las cosas bajan, ¿No? La temperatura baja de la rebelión, pero el nombre queda, ¿No? Todo comienza a llamarse Tupac, comienza a ponerse de moda, también es como que, los chivolos, este, los papás, ¿No? El mundial pasado, todo el mundo, a sus hijos, le pusieron Paolo, Paolo, ahora los chivolos de esta generación, cuatro años después, ¿Cómo lo están poniendo? ¿Qué nombre? Jan Luca, Jan Luca, ¿No? La mayoría. Bueno, entonces estaba de moda en esos tiempos Tupac, Tupac Atari, Diego Cristóbal Tupac, finalmente, ¿Qué pasó con esta rebelión? Concluyen con la remitidia Sikwani, donde se les da ciertos beneficios, con tal que le pongan, Tupac Víctor, con tal que le pongan su arma, ¿No? Acaba entonces esta rebelión, con armiticios, treguas de paz, y luego, lógicamente, la captura y ajusteamiento también de los líderes, ¿No? Ah, y te cuento, ¿Quién también traiciona a estos personajes? También Mateo, Pumacagua, ¿No? Tira de dónde estaba, ¿Ya? Ok, la consecuencia de la rebelión, bueno, de todas maneras, la rebelión, logró el objetivo, ¿Cuál era? Acabar con la explotación, los corregimientos, ¿No? Establece, la consecuencia, establecimiento de la real audiencia, el Cusco, para ver los temas, sobre todo en la población indígena, y la explotación indígena en el Cusco, puesto que real audiencia ya había, pero solamente en dónde, en Lima, ¿No? Ahora se impone un establecimiento de real audiencia en el Cusco. ¿Qué más? Se da la supresión de los corregimientos, del sistema de corregimientos, y se reemplaza por las intendencias, que fueron por división en provincias grandes del Perú, siete intendencias, ¿No? La del Cusco, Arequipa, Junín, ¿No? Bueno, se establecen estas intendencias, que ya, un poquito frenaban, ¿No? El poder que se le veía al corregidor, y lógicamente, el reparto de la población indígena, para obras, o trabajos, o soja. Bueno, la eliminación de los repartos mercantiles, se logra el objetivo, dejar de obligar al indígena, a que compre productos, que no hubo íbamos a usar, ¿Ya? Logran el objetivo. ¿Qué más? La represión contra las manifestaciones de identidad incaica, eso sí, los españoles dijeron, ya está bien, España, ya no tengo que cobrar, ya no me pades los repartos mercantiles, ya no estás conmigo a comprar productos, pero, siguieron con el proceso de la extirpación, ¿No? De los ideales o la fe incaica, ¿Correcto? La festividad es también incaica. Muy bien, ahora, ya, eso respecto al sector indígena, ahora, el proceso de independencia como tal, los lideranos recuerdan los criollos, ¿Correcto? Fue erigida por la clase criolla, con respaldo de sectores populares, que buscó cancelar el sistema colonial. Lógicamente, los criollos a los cuales se le sumaron, pues, mestizos, ¿Correcto? Se le sumaron mucho los mestizos, también algunos indígenas, ¿Claro? Eh, las condiciones a las cuales se dio, bueno, el desarrollo económico dispar de los criollos de la periferia, ¿Correcto? Los criollos de la periferia, o sea, los criollos del Nueva Granada, o en este caso, pues, de la Gran Colombia, y los criollos de la plata, ¿No? De la plata y Valparaíso, ¿Correcto? ¿Qué veían que los criollos, en realidad, los criollos de Límica, ya eran los que, tenían más billetes, ¿Ya? Bueno, entonces, esta condición de desarrollo económico diferenciado, o dispar entre los criollos, motivos de la independencia, o sea, sacar el régimen para poder ganar más, el objetivo es económico, siempre va a ser económico, en realidad, los criollos son los burgueses, te dije, y los burgueses periféricos, lo que querían, o de las periferias, al Perú, ¿Se entiende? Lo que querían era tener libre comercio, para llevar productos con quienes, para ir y comprar a Centroamérica, y Norteamérica, o vender a los ingleses, ¿Claro? Muy bien, el surgimiento de guerrillas denominadas montoneras, aparecen las montoneras, aquí, se llamó así a la población indígena, que venía, tiraba piedras y se corría, ¿Cierto? La influencia de la ilustración, la influencia de la independencia, de las trece colonias, y la revolución en Francia, con las condiciones que alentaron, se alentaron, esta rebelión, ¿No? Muy bien, ahora, entonces, la independencia, entonces, se inicia, a las afueras, del Perú, en realidad, ¿No? Con la independencia, de la, de la corriente libertadora del sur, auspicia, ¿Correcto? En el contexto internacional, ¿Qué ocurre? Primero, ¿Quién auspicia, de la independencia? La famosa corriente libertadora, ¿Cierto? Ya se habían formado, en el sur, y en el norte, en el sur, lideraba por un tal, José de San Martín, en el norte, por un tal, Simón Bolívar, ¿Quién auspicia? ¿Quién pone el billete para la rebelión, ¿Ah? Los ingleses, ¿Cierto? Se forma la corriente libertadora del sur, ¿En qué contexto? También, España, estaba en una crisis, recuerda, Francia había sido tomada por Napoleón, ¿Cierto? Napoleón impone el imperio, ¿Está bien? Y logra invadir España, haciendo aplicar al rey, Fernandito VII, ¿Cierto? Haciéndolo abdicar, ¿Está bien? Ya, muy bien, abdican los reyes, los invita a Bayona, la ciudad de Bayona, abdican los reyes en favor de Napoleón, y Napoleón, como está más cambiando en expandir el imperio, en España deja a su hermano, ¿No? A un tal Pepe, ¿Te acuerdas del famoso Pepe Botella? Que se la pasó celebrando, nomás su reinado, ¿No? A Pepe Botella los han encargado, ¿Entonces qué pasa? Cuando el rey abdica, Pepe Botella dijo, ah, pongan constitución, se arma la constitución, ¿Está bien? Entonces, en España, ya las cosas cambian, si no hay rey, y se va a imponer un parlamento, entonces no tiene sentido el virrey nato, porque el virrey tiene existencia, porque existe un rey, ya no hay virrey, entonces, ya no hay rey, el virrey no tenía razón de ser, es por eso que acá, en Sudamérica, ¿Qué pasa? Se establecen las juntas de gobierno, al no haber rey, ¿Está bien? Al haber, al haber aplicado, entonces, los criollos, eh, coloniales, lo que hacen es, establecer juntas de gobierno, se forma junta de gobierno en Caracas, la junta de gobierno en Bogotá, la junta de gobierno de Quito, la junta de gobierno de Valparaíso, bueno, Valparaíso, la junta de gobierno en Buenos Aires, la junta de gobierno, eh, hasta en La Paz, ¿Correcto? Se forma junta de gobierno, ¿Dónde no se formó? En Lima. Y estas, propiciaron ya el clima para la independencia, claro, eh, acá, eh, en Lima, ¿No? El, el virrey nato, envía expediciones para acabar con estas juntas de gobierno, y le pega a casi todas, excepto, a la de Buenos Aires, y a la de Caracas. Y precisamente, aquí se formarían las corrientes libertadoras del sur y el norte, respectivamente. ¿Está bien? Ya, muy bien. Entonces, San Martín lidera esta, esta corriente libertadora del sur, que amenaza entrar al Perú, ya, después la independencia, recuerda, Argentina, la independencia de Chile, los criollos chilenos, pusieron su guillete, igual que los criollos de, de Argentina, para que siga la expedición, y tomen el Perú, tomen Lima. Inicialmente, un brazo de la, de los soldados, este, patriotas, llamados así, bueno, los que buscan la independencia, iban a entrar por el Alto Perú, se les esperaba al, desde el Alto Perú. Los montoneros ya comenzaban a atacar, a tirar piedras a los españoles, pero, nunca llegaron a la fuerza por los Andes, o por la parte de, del Alto Perú, eh, debido a la conexión climática, fue difícil, ¿Ya? Entonces, luego se haría esta por la costa, ¿Dónde José San Martín llega a Ica? ¿Correcto? Llega a Ica, desembarca en Ica, para poder, este, comenzar la, el proceso de independencia. ¿Está bien? Ante esto, recuerda que, el Virrey, eh, de suela, ¿No? Que dio una expedición, o sea, la conferencia de Miraflores, para que conversaran, ¿No? Que estos personajes, ¿Correcto? Representantes del Virrey, con representantes de, de, de San Martín, y que no llegaron a ningún acuerdo, ¿No? San Martín no se retiraba. En este contexto, recuerda que el Virrey es derrocado, por otro español, José La Serna, que va a ser el último Virrey, pero por, por golpe de estado, ¿No? No por este, no porque es el día de España. ¿Ok? Eh, La Serna también se entrevista con San Martín, ¿Correcto? ¿Ya? En la conferencia de Punchauca, norte de Lima, pero no llegan a ningún acuerdo tampoco, se mandan a volar. Así que, San Martín se, entro a Lima. Mientras que los españoles que hicieron, escaparon momentáneamente, ¿No? Así San Martín, entonces, los periodos de Lima solicitaron el ingreso a San Martín, y San Martín ingresó, él se ingresó, ¿Ya? Eh, para la protección de la capital, proclamando así la independencia, ¿No? Arriba a Lima, bueno, en este caso al norte de Lima, la zona de Guaura, y proclama la independencia el veintiocho de julio de mil ochocientos veintiuno, la independencia por la voluntad general de los pueblos, ¿No? Y yo proclamo la independencia, ¿No? En Perú. A partir de ahora, vos son, son libres e independientes, ¿Correcto? Y sea la independencia el Perú. Perfecto. Ya, ahora, pero la independencia realidad, de cierta parte de Lima, porque los españoles seguían, la tropa realista seguían, en la zona andina, ¿Correcto? En la zona central. San Martín impone el protectorado, del veintiuno al veintidós, un gobierno transitorio que planteó instalar en el Perú, la famosa monarquía constitucional. O sea, ya no queríamos reinado español, pero un reinado propio, ¿No? ¿Y quién sería el rey? Imagina, ¿Quién sería el monarca? San Martín. Esto genera la oposición, el sector republicano de José Fosino Sánchez Carrión, ¿Ya? Mientras tanto, en el protectorado se imponen leyes como la ley de vientres, con la cual se da la libertad para los hijos, los esclavos. Se funda la sociedad patriótica, que difunde las ideas monarquistas. O sea, la conferencia de Guayaquil, ¿Correcto? Porque la dimisión a la rebelión, pero ya no hay plata para seguirla. Y los españoles amenazaban con, la tropa realista amenazaban con acabar con la rebelión. Entonces, San Martín va a buscar, Bolívar también ponga la suya, ¿No? Se reunían en Guayaquil los dos líderes, pero no pasó nada. ¿Ya? No pasó, no hubiera ningún acuerdo. San Martín quería ser el rey, y le ofreció a Bolívar, bueno, yo, yo deseo no ser el rey, ¿No? Y vos serás la reina. Y Bolívar era otro egocéntrico, ¿No? Si bien es cierto, le dijo, ¿No? Podemos reunirnos, a la orden, a la orden, le echamos, le dijo, ¿No? Este Bolívar. Y cuando le propuso la idea, Bolívar también la rechazó, ¿No? ¿No? Pero que tú tal, ¿No? ¿Qué te has creído, Chama? ¿No? Que yo, no, no deseo eso. Para mí, yo voy a ser el rey, y tú mi reina. ¿No? Tú mi Chama, si es eso. No llegaron ni acuerdo, se mandaron a volar, San Martín regresa al Perú, dejó un congreso, ¿Recuerdas? El primer congreso constituyente, redactó la constitución, bajo la idea de la monarquía constitucional, deja como presidente del congreso a Javier Leruna Pizarro, ¿Y qué pasó? Cuando regresas a San Martín, sin la ayuda de Bolívar, ¿Qué le dice el congreso? Ok, gracias a San Martín, te pasaste, y le dieron tu boleto de regreso a Argentina. Y el congreso se quedó solo gobernante, ¿Correcto? Ya. Entonces, este congreso optó como forma de gobierno en la república, y eligió una junta gubernación, liderada por José Lamar, ¿Correcto? ¿Qué hace el congreso? Decide iniciar la campaña a puertos intermedios, ¿Correcto? Para poder acabar con las tropas realistas que estaban atantonadas en el Perú, ¿Ya? Sobre todo en la zona andina, fueron un fracaso total, fueron derrotadas, se da el motivo al Consiglio, Consiglio primer golpe de estado, ¿Correcto? Ya, donde asume el poder momentáneamente José de la Ribagüero, ¿Correcto? Pero, ¿Qué pasa? Se da la invasión realista a Lima, entonces el gobierno se refugia en el Real Felipe, en el Callao, donde se nombra un nuevo presidente, ¿No? A Torretagüe, porque Ribagüero valientemente había huido al norte, ¿Ya? Entonces, Torretagüe, nuevo presidente, pero está acantonado, está ya prácticamente capturado, ¿Qué hace el presidente? Decide, manden a llamar a, a Bolívar, llamen a Simón, ¿Ya? Y justamente llega el llamado para Simón, entonces Bolívar llega al Perú, después de su campaña, entonces Boyacá, la independencia de Colombia, o bueno, la Gran Colombia, la llamada en ese momento, Carabobo en Venezuela, y después la batalla de Pichincha, ¿No? La, la, la libertad de equipo. Bueno, Entonces, llega al Perú, pero también Bolívar dice, necesito billete, ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿Qué hacen? Reúne a toda la gente del parlamento, a la gentita, a los criobios peruanos, y a todos, les pide una colaboración. Y a la buena, algunos prestaron, a la mala, otros también tuvieron que, los cogoteó al final a todos, y le sacó billete, con lo cual compra armamento, repotece el ejército, e inicia dos campañas interesantes, importantes, las definitivas. La campaña de Junín, la batalla de Junín, y Sucre, donde vence a la Serna, finalmente, que era el, el, el autodenominado Virrey, ¿No? José la Serna, derrotan a la Serna, en la batalla de Ayacucho, en mil ochocientos veinticuatro, y con esa derrota de la Serna, se consola la independencia. Ahora, en esta ciudad, en Ayacucho, después de la derrota española, se firma una capitulación, pero extraña capitulación, ¿Cierto? Donde, el derrotado, el que había perdido, impone las condiciones, puesto que, en esta capitulación de Ayacucho, te la menciono porque más adelante la vamos a usar, La, en la capitulación de Ayacucho, este, los soldados españoles, da, hacen exigencias, como que, se les reconozcan sus títulos, aquellos que lo tenía, se les respetaran sus, este, jerarquías militares, a los que optaban por quedarse en el Perú, ¿Ya? O sea, que se les reconociera su privilegio, o sea, me rindo, pero mi privilegio no me lo toca, ¿No? Mi título de noble, sigo, lo sigo teniendo, esas fueron las condiciones, es más, mi España, le debe salvo a España, está bien, estamos de independencia, pero te comprometes a pagarle un billete a España, por el tema de la independencia, ¿No? Porque nos va a dejar afectados, en esas condiciones se acepta, este acuerdo, la capitulación de Ayacucho, que luego, vamos, es un detonante, para un problema, que tuvimos con España, ¿No? Ok, después de esto, entonces, con la independencia ya asegurada, o sea, el Congreso de Panamá, donde Bolívar expone su idea, ¿No? El objetivo de unir los países de Hispanoamérica, que habían, y no, realmente, independizado, ¿No? Entonces, forma la idea de formar la famosa Federación de los Andes, o sea, formar una federación, que le haga contrapeso, ¿A qué? A la Federación Norteamericana, ¿No? A los Estados Unidos, que eran una confederación, entonces, formaron también una confederación, aquí en Hispanoamérica, entre Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, ¿Correcto? Y formaron un gran estado, una federación, y copiar el modelo norteamericano, pero al final, ¿Qué pasó? Los criodos locales, se opusieron, ¿No? Se opusieron, y cuando retorna Bolívar con esa idea, también en Perú le decimos, gracias, gracias a mi chamo, pero, toma, toma tu pasaje, regreso a Venezuela, y chao, a Bolívar, y nos quedamos como una ciencia república, en pañales, ¿Correcto? Una república en pañales, ¿Está bien? Eso entonces se convierte en Perú, bajo la dirección de nuestro congreso, y así se eligen presidente, ¿No? Blamar, otra devuelve al poder, y vamos a ver que se inicia, el proceso de la transición, ¿No? Hacia la república, bajo el régimen militar, ¿No? Así aparece el primer militarismo en el Perú. ¿Está bien? ¿Me entendiste, muchachos? ¿Me entendieron? Hasta ahí dejaríamos el tema, ahora sí, el Perú libre e independiente, ¿Correcto? Por la voluntad real de los pueblos. ¿Está claro? 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 Gracias.